Hola amigos esto es Sócrates el guitarrista hoy día les traigo un nuevo vídeo y como dice el título seguramente es el review de esta guitarra que es una Ibanez RG550 les voy a hablar un poco de la historia no de la historia de cómo me compré la guitarra sino de la historia del modelo de la guitarra les voy a hablar las especificaciones técnicas de cada una de las cosas de la guitarra y al final quédense hasta el final del vídeo porque voy a dar finalmente mi veredicto que me pareció a mí esta guitarra así que vamos a hacer un review completo de esta guitarra vamos ok un poco de historia esto es una guitarra digamos emblemática dentro de lo que es la línea de Ibanez es una reedición del modelo que originalmente fue lanzado en el año 1987 se produjo desde el 87 hasta el 94 el siglo pasado ya y bueno después la volvieron a rehacer en el año 2017 hasta el 2023 que más podríamos hablar sobre bueno es un poco de historia que más o sea creo que hay algunas diferencias con la original creo que son obviamente las cápsulas y no sé qué otras cosas si alguien puede ayudarme con eso que tenga la guitarra la original original del 87 me lo dejan los comentarios a ver qué cosas trae distintas tengo un torpedo aquí porque la memoria empieza a fallar las especificaciones de la guitarra hablemos de las especificaciones de esta guitarra es una guitarra de seis cuerdas obviamente como pueden ver trae el cuello el mástil es un super wizard de cinco piezas de maple que maple es arce hablemos en español por favor walnut neck walnut creo que es walnut no sé qué es lo que es ah trae unas líneas acá atrás que claro deben ser de eso es una madera walnut vamos a buscarlo bueno no sé qué es lo que es walnut pero trae dos líneas acá que seguramente son de ese material me tica que una madera como aglomerada así hecha en fábrica para la guitarra y el resto del mástil es arce el mástil por lo que veo es de ya ocurre que hay algunos mástil ojo con esto que les voy a hablar hay algunos mástiles que son completos de una pieza o de varias piezas pero cuando son de una pieza por ejemplo el diapasón también lo incluyen o sea es todo el mástil ya no trae un diapasón pegado tengo una una fender que así ya en este caso no es así este trae un diapasón pegado que también es de arce el cuerpo a ver sigamos sigamos viendo las especificaciones acá top back body ah el cuerpo claro top back y el cuerpo bueno el cuerpo entero no dice cuántas piezas son pero es de basewood basewood viene a ser tilo ya tilo en español fredbor arce con los puntitos negros que creo que eso también lo traía o no estoy seguro si la edición del 87 antigua lo traía puede que traiga los dientes de tiburón no estoy seguro 24 espacios que más a las cápsulas cápsula v7 estas hambúrguer v7 esta es una s1 y esta es una v8 son todas cápsulas marca ivanes un tono un volumen y un switch de 5 posiciones y un pickguard que está bastante bueno el locking nut que trae aquí hardware es negro en el caso de esta viene en tres colores rojo verde fosforescente o verde medio amarillento verde limón y este purple es que es como tornasol entre purple y un poco azul un poquito de azul tiene la escala 25 5 ancho en el espacio acá en la nuez son 43 milímetros el ancho que tiene en el espacio 24 acá son 58 milímetros el grueso acá son 17 milímetros y acá son 19 milímetros no acá en el 12 son 19 milímetros el radio son 430 milímetros que no sé cuántas pulgadas serán pero es un radio bastante plano el radio del diapasón digamos el sistema de switching bueno es el típico los afinadores o las clavijas son goto ya yo no sé si en la original serían goto y serían exactamente igual no tengo idea el modelo del mástil es super wizard esta guitarra aunque ustedes no lo crean comparte varias características con las guitarras que ya son como los modelos prestige de ivanes los modelos prestige de ivanes comparten varias características excepto por ejemplo la madera que el cuerpo de las prestigio no son cuerpos de tilos son cuerpos de cuerpos de fresno o de otras maderas que son mejores entre comillas supuestamente no son de tilos pero aparte de eso hay traen otras cápsulas obviamente las guitarras prestigio traen otras cápsulas pero aparte de eso ponte tú el mástil es el mismo también son mástiles de arce también traen este mismo sistema este no dice acá en las características el puente Edge tremolo bridge o sea este es el Edge solo ya no es Edge Pro, Edge 1, Edge no es Edge original lo más parecido a Floyd Rose que vaya a tener con esta guitarra es súper bueno el trémolo y muy estable excepto que yo la cagué porque le bajé el medio tono y tuve que ajustarle el puente un poco y me quedó muy baja las cuerdas en realidad pero aparte de eso es un puente muy estable mantiene muy bien la afinación ah bueno el modelo se llama Genesis Collection Electric bla 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 550 RG 550 Genesis Collection y eso esas son las especificaciones técnicas y ahora un poco de probar vamos voy a estar usando este Marshall que no sé si alcanzan a verlo ahí o si no lo voy a poner aquí en un cuadradito es un Marshall DSL 20 con todos los controles todos absolutamente todos los controles están a la mitad menos el gain y el volume pero todos los controles el treble todo 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 está a la mitad la presencia todo y sin reverb lo vamos a probar con distorsión y sin distorsión entonces vamos a la cápsula del cuello primero cuello y al medio cápsula del medio cápsula del medio cápsula del medio cápsula del medio y del puente y 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 cápsula del medio y del cuello y y y y y y cápsula del cuello y 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 así es como suena más o menos le vamos a poner ahora esta cosita que es el trémolo que yo creo que todos quieren escuchar como se escucha escuchar como se escucha ya aquí voy a empezar a dar algunas de mis opiniones sobre la guitarra la guitarra en sí es una guitarra muy cómoda en cuanto a peso y 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 están entre los medios y los agudos mucho y eso no me gustó que otra cosa no me gustó de esta guitarra fue esta palanquita en la forma de ponerla acá tú tenis que ponerla aquí y tenis que mandarle para dentro con fuerza para que quede atascada ya esa esa cosa no me gustó realmente como va como va puesta la palanca además tiene dos banditas que son de plástico que se van a ir gastando con el tiempo y va a haber que cambiarla de hecho la guitarra viene con una bolsita que trae dos de repuesto de repuesto así que eso te dice de que se van a gastar esos son como los puntos débiles la electrónica digamos en general y esta palanca en la forma de poner la palanca es bastante mala el resto no puedo quejarme de nada es una guitarra excelente el mástil es súper cómodo nunca me ha decepcionado un mástil de ibánez a todo esto está una guitarra hecha en japón que es un punto muy importante a destacar ya no es china ni es de la de la nueva industria que están haciendo ibánez la guitarra la están haciendo en indonesia y comenzaron a hacerla ahora la fábrica la trasladaron a indonesia que no son malas guitarras tengo tengo dos de esas ellas en indonesia y son excelentes guitarras también pero bueno esta japonesa y está hecha con más cariño digamos también tiene esta placa acá atrás no tiene el sacado tiene un pequeño sacado como cuando me tinca que la hicieron como la original la del año 87 y que estaban como comenzando a hacerle este sacado quizás entonces no es como la rg moderna trae acá una voluta voluta se llama acá que es como un no sé si se alcanza a ver aquí hay una pequeña voluta de madera que es para sujetar digamos para que esto no se te quiebre tan fácilmente la pala de la guitarra y para que esto quede bien apernado el nut yo tengo otra guitarra rg que trae no trae esta voluta y lo que trae es que los tornillos se va atraviesan el mástil y tiene cada uno unas tuercas son los pernos y las tuercas eso hace de que muchas veces se quiebra se empieza a resquebrajar ahí la a mí no me ha pasado en todo caso pero conozco muchos casos en que si les ha pasado bueno esta guitarra no le va a pasar eso en todo caso y eso la guitarra no le va a pasar eso en todo caso flúter se llama ese esa técnica esa técnica se llama flúter eso ya hice todo eso para que cachen la afinación quedó y quedó prácticamente igual seguramente si le pongo el afinador va a salir de que está un poco desafinado lo menos a mi oído suena bastante bien eso es algo que es impagable muy buen puente ya y por fin tengo un puente en el que se puede hacer el flúter es entretenido una guitarra bastante sólida cómoda y que le podía hacer varios upgrades así que que de hecho eso es lo que voy a hacer así que estoy haciendo este review de esta guitarra porque por ahora la tengo con las cápsulas originales ya no hay muchas gracias y después les voy a mostrar no sé en un tiempo más cuando tenga las cápsulas se voy a mostrar cómo suena con las cápsulas con nuevas cápsulas con cápsulas de verdad digamos estas cápsulas realmente son el punto débil del de la guitarra la cápsula la electrónica tampoco muy buena y esta palanquita que no me terminó de convencer digamos y aparte de eso bueno nada más más el resto está todo perfecto es una excelente guitarra así es que totalmente recomendable les dejo acá arriba una tarjeta con el vídeo anterior en donde hice el unboxing de esta guitarra y eso todo nos vemos en otro capítulo soy Sócrates el guitarrista adiós Sócratico chau